Yo sé que la fisiopatología cardiovascular es súper amplia, pero nos hemos centrado principalmente en las afecciones de las arterias coronarias porque es la que presenta la mayor prevalencia dentro de los trastornos de funcionamiento del sistema del corazón. Hay varios factores que pueden interrumpir el flujo de sangre hacia los miocitos constituyentes del miocardio y eso ya sabemos que puede generar un infarto, una malfunción del corazón. Y producto de eso es que vimos bastante en profundidad el tema de la arteria esclerosis. El principal problema que hay respecto a las enfermedades llamadas coronarias o cardiovasculares que afectan a los vasos que rígan el corazón. El día de hoy vamos a ver otro tipo de enfermedades mucho menos frecuentes que afectan a la circulación coronaria. Entonces, bueno, las recomendaciones de lectura son las mismas de la semana pasada y aquí hay un montón de videos de YouTube, no se espanten por esto, excepto por el primero que es el mismo de la... mi puntero láser, esto, excepto por el primero que es el mismo de la semana pasada. Todos estos son súper cortitos, son de 5 minutos, 6 minutos, ya, que precisamente son para explicar lo que vamos a abordar hoy. Entonces, como dije, vamos a continuar con el tema de enfermedades coronarias, ya, otro tipo de cosas que afectan la circulación coronaria. Vamos a hacer un repaso de arteriosclerosis, aprovechando las preguntas que hicieron sus compañeras, y vamos a incluir dos categorías más que tienen que ver con que eventualmente pueden producir daño a la circulación coronaria. Unos son las vasculitis y el otro es el embolismo. Bueno, entonces vamos a ver otros factores que afectan a las arterias coronarias y que eventualmente pueden llevar a un infarto, llevar a un infarto al miocardio. Entonces vamos a ver una condición que puede estar, no es que sea distinta a lo que hemos ya visto de las arteriosclerosis, sino que puede ir acompañado de la arteriosclerosis, que es algo que se llama la vasculitis coronaria, ya, que como lo dice el nombre, vasculitis puede ser un proceso inflamatorio de los vasos, en este caso en particular, de las arterias coronarias, y eso puede producir interrupciones del flujo de sangre por las arterias coronarias, como muestra la imagen que está acá, que esto es una de las arterias coronarias, y esto es una angiografía, y que aquí hay un bloqueo de esto. Y hay varias condiciones que pueden generar una vasculitis coronaria, ya, como dice acá, tiene, respecto a la arteriosclerosis, tiene una baja prevalencia, pero inclusive puede estar asociado a eso. Lo que vamos a alcanzar a ver es la poliarteritis nodosa, ya, con estas siglas PAN, pero otros factores con mucho menor prevalencia que pueden generar estos problemas, como es el lupus eritematoso, ya, la artritis reumatoide, y otras con menor prevalencia aún, como la artritis de Takayasu, de Kawasaki, qué sé yo, menciono esto porque son prevalentes en otro tipo de países, más subdesarrollados, pueden encontrar estos otros tipos de vasculitis. Ahora, la vasculitis en general, ya, ustedes que son profesionales de la salud, caen dentro de una especialidad médica, que son la reumatología, como que ellos se preocupan de este tipo de vasculitis. Pero lo más frecuente de las vasculitis son de este tipo como sistémico, ya, entonces tenemos estas vasculitis de tipo cutánea, ya, o de vasos importantes, como la artritis de Takayasu, ya, vasos importantes del organismo. Entonces, si quisiéramos clasificarlo así, podemos clasificarlo según el tamaño de los vasos sanguíneos, ya, entonces hay vasculitis de los vasos sanguíneos grandes, de los medianos y de los pequeños, ya, y en particular las coronarias, digamos, esta vasculitis coronaria cae dentro de esto de las vasculitis de vasos medianos. Y la llamada poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa, ya, no es muy frecuente, es una vasculitis, como dije, de vasos sanguíneos medianos, y, pero lo interesante es que, y eso, bueno, fue muy importante aquí en Chile, hasta que no empezaron a tratarse bien, está asociada a la infección por virus de la hepatitis B, ya, ahora hay una muy baja prevalencia de hepatitis B en Chile, pero antes, antes digo, hace 20 años, sí había grandes presencias de hepatitis B. Y, ahora, los órganos principales afectados no son, digamos, específicamente las arterias coronarias, sino que son el riñón, ya, y en algunos casos afecta a las arterias coronarias, y por eso lo estamos tratando aquí, ya. Y la característica principal, desde el punto de vista clínico, de la, de esta angiografía, por ejemplo, es la formación de abultamientos llamados aneurismas, ya, y aquí tienen el caso de una angiografía renal, en que se ven muchas pelotitas, ya, y eso es característico de la poliarteritis nodosa, que viene de estos nodos que se forman, ya. Y, pero, aquí tienen un caso, ya, el otro de la riñón, pero aquí tienen un caso de arteria coronaria, en que se ve un aneurisma, ya, y dentro de los aneurismas coronarios, digamos, este tipo de poliarteritis, representa no más del 5% de los diagnósticos por angiografía, digamos, de la arteria coronaria. Y, bueno, y el responsable, aparentemente el mecanismo responsable tiene que ver con este virus, el virus de la hepatitis B, que básicamente genera un proceso, una reacción inmunológica y una inflamación, más o menos del siguiente tipo. Esta de aquí sería una especie como de corte de la mitad de un, de un vaso, en que aquí tenemos el epitelio, está, está medio desdibujado esto, ya, no se ve muy bien, pero aquí es el celular de la musculatura lisa, ya, por aquí hay alguna circulación linfática, por ejemplo, que tenga algunos gulos blancos por ahí, y básicamente el virus de la hepatitis B puede generar una cosa que ustedes ya estudiaron, ya estudiaron del sistema inmune, células presentadoras de antígenos, pueden presentar algún antígeno del, del, del hepatitis B, a las células T helper, y esto va a generar una respuesta inmunológica, a través de los macrófagos, de los neutrófilos, en los macrófagos también, y va a generar una infiltración, digamos, de estos leucocitos, leucocitos, perdón, hacia el epitelio vascular, y eso va a generar un proceso de tipo inflamatorio, ya, y va a generar lo que se llama una panarteritis, de esa zona en particular, y bueno, se, se van a gatillar otros mecanismos que ya hemos visto, en el caso de la arteriosclerosis, que tienen que ver con coagulación, ya, con reparación del, del tejido, pero también, acumulación de plaquetas, de, esta malla de febrina, el típico proceso de, de coagulación, y esto, obviamente, va a desencadenar, eh, en una, en, una disminución del flujo, sanguíneo, a través de, este, de este vaso, ya, entonces, en este sentido, bastante parecido, a lo que, los mecanismos que hemos visto, de, de la arteriosclerosis, pero, aquí, no es solamente una cosa de epitelio, sino que puede afectar, eh, todo el vaso, incluyendo la musculatura lisa, ya, y genera, eh, lo que se genera es una, como decíamos en las figuras, ah, perdón, aquí, este es el vaso, como este es un dibujo, el dibujante se pasó, pero a la parte de abajo el vaso, ya, hay que andar, los glóbulos rojos dando vuelta, como para seguir con la explicación, ya, entonces, eh, una vez que el tejido ha sido como reparado, se va a formar esta especie como de, eh, placa necrótica fibroide, ya, en que va a haber, resto de colágeno, de proteína, de fibrina, ya, el resto de, y células inmunes, por ahí, que van a estar dando vuelta, y, eh, esto puede generar, eh, como está todo el vaso comprometido, otro proceso, que es la, eh, que pierde como, fortaleza estructural el vaso, el sanguíneo producto de esta placa que se forma acá, y genera este proceso, este abultamiento, eh, del vaso, ¿ya? Y pueden ser, digamos, en términos físicos, bastante grandes, o sea, estamos hablando de, puede ser perfectamente un centímetro de este vaso, ¿ya? Entonces, eh, en la vista como macroscópica, como dice el esquema, puede formar múltiples abultamientos de esta zona, ¿ya? Eh, inclusive se pueden generar como bifurcaciones, ¿ya? Vasos que se salgan un poco, de, de, de esta, perdón, vasos aneurismas, que se salgan un poco de, de esta estructura, eh, ¿ya? Y, eh, 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 resulta que eso, eh, eso en conjunto con, eh, lo que hemos visto, la formación de estas placas, ¿ya? Va a disminuir el, la circulación, eh, de sangre a través de esos vasos, ¿ya? Entonces, en este sentido, es muy parecido a lo que hemos visto de, eh, arteriosclerosis. Solo para mencionar, uno de baja prevalencia, que el mecanismo, es muy parecido, es la enfermedad llamada de Kawasaki, que, ah, fue descrito, principalmente, en países subdesarrollados, eh, y principalmente en niños, ¿ya? Y, y un poco más, eh, inflamatorio generalizado, por eso, el niño aquí sale como, con la, con la boca y la lengua, resaltada, porque hay, precisamente, una, vasculitis, digamos, vamos a asociar, a la, a la zona de la boca, ¿ya? Y, pero, eso tiene consecuencias, lo que nos, lo que nos estamos, centrando ahora, a nivel de las arterias coronarias. Aquí el mecanismo es muy parecido, pero la diferencia está, en que, la, toda esta, la cascada de proceso, de proceso inflamatorio, relacionada con una respuesta inmune, puede venir por inflamación, eh, generada por infecciones de, con otros organismos, ¿no? Puede ser, eh, bacterias de tipo, estratococo, estafilococo, ¿ya? O, inclusive también puede ser virus, ¿ya? Pero en el caso, en el otro caso, habíamos visto que era particular de la hepatitis B, esto es particular de niños, y, eh, por infecciones, por este tipo de infecciones. Entonces, el mecanismo es muy parecido, ¿ya? Eh, como es una respuesta inmune, depende de otro tipo de inmunoglobulina, ¿ya? Y tiene una baja prevalencia, eh, en países medianamente desarrollados, como nosotros, eh, pero sí, todavía existe una prevalencia alta en países subdesarrollados. Otro factor, que puede contribuir a disminuir, en la circulación, eh, sanguínea, en las arterias coronarias, son los embolismos, ¿ya? Embolismo, que es la formación de coágulos sanguíneos, en las venas principales, en otra parte alejada del organismo. Un típico caso, es la formación de coágulos sanguíneos, ¿ya? En, en venas de las piernas, o de las extremidades, ¿ya? Y que, una, y que esas pueden, digamos, soltarse, ¿ya? y pueden, eh, terminar, por ejemplo, en una embolia pulmonar, eh, o pueden terminar, eh, como un accidente cerebrovascular, ¿ya? Generalmente, terminan primero en embolia pulmonar, ¿ya? Y, y, eh, en casos, eh, muy raros, eh, puede, eh, producirse, eh, que el émbolo vaya, o sea, el émbolo, el coágulo, ¿verdad? Vaya a, a, a parar a la, a la circulación coronaria. Y eso es cuando se produce esto en combinación con algún defecto congénito, que, eh, por ejemplo, que hay un pequeño grado de comunicación entre las aurículas, ¿ya? Lo que se llama, eh, un, eh, una perforación en la membrana intraceptal auricular. En esos casos, es probable que el émbolo atraviese la, en la, de la circulación venosa al arterial a través de la aurícula, y de la aurícula pase al ventrículo, y de ahí puede entrar, eh, ya una vez que entra la aorta, es al ventrículo izquierdo, perdón, eh, una vez que entra la aorta, puede entrar a la circulación coronaria, ¿ya? Entonces, la incidencia es baja, pero existe esa posibilidad de que esos émbolos terminan en el corazón. Ya. Otra, eh, otra manera en que se generan coágulos en el corazón, es si hay una, un problema de fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, en el, en el caso de la sangre que circula de la aurícula al ventrículo, ¿ya? Que está ejemplificada por, ups, por estas flechas que hay aquí, no toda la sangre, que llega al ventrículo, pasa de una vez, al, perdón, la aurícula pasa de una vez, al ventrículo, ¿ya? Más o menos el 70% de la sangre normalmente pasa. Entonces hay un, un remanente de un 30%. ¿Qué pasa cuando hay una, una fibrilación auricular? Es decir, cuando no hay una contracción apropiada de, de la aurícula, este, y si este porcentaje aumenta, hay un menor como reciclaje de esta sangre y empieza a acumularse. Y se generan pequeños coágulos, ¿ya? Eh, pequeños trombos, ¿ya? Y esos coágulos, una vez que tienen un tamaño suficiente, se pueden, eh, desprender, entrar a la aorta, ¿ya? Y, pueden pasar varias cosas. Nuevamente, puede, eh, produce un embolia pulmonar, pueden pasar directamente al sistema nervioso central, y generar un accidente cerebrovascular, o también, como aquí, al inicio de la, arteria pulmonar, sale, la arteria coronaria que liga el corazón, también puede producirse una enfermedad de tipo coronaria. ¿Ya? Ahora, eh, un problema con, eh, las válvulas cardíacas artificiales que, eh, pueden generar, eh, pequeños trombos, ¿ya? Eh, eso varía un poco de los modelos, no soy experto en, en eso, pero, la, eh, de alguna manera, el, digamos, las, estas válvulas que reemplazan acá no son perfectas, ¿ya? Y, y pueden generar, eh, trombos que se componen en la superficie de la válvula, y que pueden pasar a la circulación, y generar, lo efecto, ¿ya? eso es bastante discutible, por eso es que algunas válvulas tienen el tipo de superficie que, que es, o sea, no, perdón, algunas válvulas, eh, la gente que tiene válvulas cardíacas, eh, forma parte del tratamiento darle algunos anticoagulantes, ¿ya? para evitar este efecto que tienen las válvulas cardíacas de producir efectivamente estos émbolos. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí. Pero estos, eh, coágulos por, por esas válvulas podrían ser por el tipo de material en que están, en que están hechos, o porque obstruye la zona. Eh, yo no soy experto, pero lo, lo que he leído al respecto, que no tiene que ver tanto con el material, sino que es como la, o sea, sí, uno le puede echar un poco la culpa al material, pero también tiene que ver con la dinámica de fluido, lo que se genera en esa zona. No es lo mismo, porque resulta que las válvulas del, del, del corazón, ustedes saben, no son una cosa, digamos, estática, sino, sino que son, eh, un tejido que es elástico. Las válvulas del corazón, como estas que salen por acá, hay varios modelos, así hay uno, este es un modelo con, con bolita acá, este con una, como una especie de compuerta doble, y esto es como una cosa que se dobla totalmente ya, a varios modelos, aparece aparentemente, lo que tiene que ver esto con la dinámica de los fluidos, o lo, o lo que uno llama, cuando si, alguna de ustedes estuvo física, en el colegio, o en la universidad, en otra carrera, se llama el flujo turbulento, ¿ya? la dinámica de fluido, es distinta, a una válvula natural, la válvula natural, desde el punto de vista estructural, como que golapsa, cuando se cierra, ¿ya? O sea, toda la estructura acá, y estas válvulas artificiales, básicamente, son abrir y cerrar una compuerta, entonces, genera una zona, de flujo muerto, por decirlo así, que es toda la parte rígida, y eso aparentemente genera una dinámica de intercambio de líquido, que facilita, en que no hay un 70% de flujo auricular, de la aurícula al ventrículo, sino que haya menos, ¿ya? Y eso generaría esa acumulación de tejido extra, o sea, perdón, de fluido extra, generaría la posibilidad de que se formen trombos. Esto es algo que no está resuelto, digamos 100%, y por eso, a la gente que tiene válvulas cardíacas, le recetan precisamente anticoagulantes, ¿ya? Así que la... Gracias, profesor. Sí, al igual, claro, así que al igual que en ciencia, bueno, esto es ciencia, no todos, no tenemos la respuesta para todos. Las válvulas funcionan, pero tienen ese pequeño problema. Y la última cosa que genera embolismo, y con esto estamos terminando, es que resulta que las zonas que han, del miocardio, que han sufrido un infarto cardíaco, quedan con secuelas. ¿Qué secuelas? Mala circulación sanguínea en esas zonas. Y la mala circulación, una dinámica de fluido distinta al resto del corazón, va a generar la formación de trombos. Trombos que se pueden desprender de acá y reincorporarse a la circulación venosa, o inclusive, se especula que algunos de estos trombos podrían pasar directamente de estos vasos al ventrículo. Y de eso se seguirá el mismo destino que acabamos de ver, de que entra la aorta y puede generar un accidente cerebrovascular, o un embole pulmonar se va a los pulmones, o nuevamente devolverse a través de las arterias coronarias y generar un bloqueo de las arterias coronarias. Entonces, con esto, terminamos de revisar una gran cantidad de factores que afectan la circulación coronaria, que es uno de los más importantes que se ve, o sea, es la afección más importante que puede terminar en un infarto al miocardio, es decir, una muerte por falta de oxígeno de tejido cardíaco. ¿Ya?